Fueron dos horas de pánico, 120 minutos que se hicieron eternos al no ver en casa al pequeño de 5 años. Unos vecinos les dieron las primeras pistas. Un moreno alto, cabeza raspada, se llevó a su hijo, dice, lo llevó, dice, ¿y quién es él? Yo le digo, no sé quién es, no sé quién es, y ahí nos alborotamos, nos alborotamos, yo fui a llamar al papá, que el bebé no aparecía. La palabra secuestro se pronunciaba con frecuencia en ese núcleo familiar. Pidieron apoyo a la Policía Nacional y con la TINAPEN iniciaron el rastreo por esas calles de la Ciudadela San Fernando 1, en el Cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Pero mientras todos buscaban, apareció el pequeño, escondido, nervioso y asustado. Él estaba templando dentro del cuarto del hermano, escondido, atrás de un colchón, llorando, temploso. Mi hijo no es inquieto, no es imperactivo, porque esa cosa se llama imperactivo. Es imperactivo, mi hijo es un niño tranquilo. Lo llevaron al centro médico de la ciudad donde lo evaluaron y determinaron que no había sufrido ningún tipo de lesión o heridas. Y así regresaron a la casa con el infante. Su abuelita cree que el monto que ganaron en un vinco hace pocos días pudo haber originado ese inconveniente. 1.275 dólares. Yo pienso que ha de haber sido eso, pero si hubiese sido él me hubiesen llamado a pedir rescate. Intentamos obtener una versión policial en ese destacamento, pero el encargado se encontraba en una reunión en otro cantón. Y así sus padres y también su abuela están tranquilos a tenerlo nuevamente en casa, y sobre todo sano. Bueno, en este mundo usted sabe que uno igual tiene enemigos y todo. Pensé mil cosas en ese momento. Ahora esperan el trabajo de la policía para que se identifique a la persona que se lo habría llevado en un automóvil y que lo estaba esperando más adelante. En un caso que alarmó a muchos en ese cantón de Guayas, que tuvo un final feliz, informó Charlie Pisa.